¡Vegeta! El radar dice que la bola de dragón que nos falta está en el salón del manga de Barcelona Pero... no la encuentro La tienes aquí delante de tus narices, payaso Si la quieres, tendrás que ganar ¡Tú lo has querido, Vegeta! ¡Alea! 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 ¿Qué? ¿Ya has tenido suficiente? ¡Tú ganas! ¡Jijiji! ¿Qué está pasando? Goku... Vegeta... ¡Alea! ¡Al fin nos encontramos! Vegeta, hay que admitirlo Él es más fuerte que nosotros Así que no nos queda más opción que fusionarnos Eso no lo permitiré Claro que nos vamos a fusionar Contamos con el apoyo de toda esta gente ¡Venga, vamos! ¡Todos juntos! ¡Fusión! 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 ¡Ya! ¡Fusión! ¡ monthly! ¡Fusión! Esteante... Gracias.